Las elecciones primarias se llevan a cabo casi en todo el mundo. No nos debe de extrañar que estemos haciendo un planteamiento de esa naturaleza. Profundizar la vida democrática de Morena es innovar nuestra vida partidista. Y por eso nadie debe de ofenderse si yo al interior de Morena estoy planteando elecciones primarias como un método innovador de selección de candidatos a puestos de elección popular. Pero le quiero decir aquí en Chiapas, contundentemente, no me voy de Morena.